¿Te sangran las encías al cepillarte o de forma espontánea? Un sangrado pequeño y muy esporádico no debería ser razón para preocuparse, aunque si se da con frecuencia o en cantidades excesivas, se recomienda pedir una cita con el dentista. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas, bienvenidos a Dentalk. En este vídeo vamos a hablar sobre las causas, prevención y tratamiento de las encías sangrantes. Las encías son el tejido superior e inferior que rodea la base de los dientes. En condiciones normales, estas están perfectamente ajustadas, tienen un color rosado y no sangran. Si lo hacen, esto puede ser por varias razones, aunque no todas son igual de preocupantes. Las enfermedades periodontales como gingivitis y periodontitis son las principales causas del sangrado de encías. En algunos casos, el sangrado de las encías puede ser un signo de gingivitis, la etapa temprana de la enfermedad periodontal, provocada por la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes. Si esta se detecta a tiempo, puede ser tratada, si no, podría desembocar en una periodontitis, donde las encías, el hueso y el ligamento periodontal pueden verse dañados. La enfermedad periodontal no solo puede provocar el sangrado de encías o afectar a los tejidos blandos y duros de la boca, sino que también está muy relacionado con enfermedades sistémicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Si esta dolencia se deja avanzar sin tratar, puede llevar a la pérdida de dientes, siendo la primera causa de este problema en adultos. Como ya hemos comentado en otros muchos vídeos, la higiene es fundamental para la salud oral, pero si se realiza con una técnica inadecuada, un cepillo de cerdas demasiado duras o con una presión excesiva, puede provocar que nuestras encías sangren. Este sangrado también puede ser consecuencia del uso de hilo dental, aunque esto solo suele ocurrir cuando se empieza a utilizar por primera vez y tiende a desaparecer a los pocos días. Si no es así, conviene consultar al dentista, ya que puede que lo estés utilizando de forma incorrecta o que tengas algún problema de encías. Las encías sanas no deberían de sangrar bajo circunstancias normales, como el uso de cepillo o hilo dental. Algunas embarazadas desarrollan una afección conocida como gingivitis gestacional, una inflamación de las encías provocada por los cambios hormonales que puede generar hinchazón, sensibilidad y con todo ello sangrado de encías. Esta suele darse durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Si estás bajo tratamiento de anticoagulantes, este tipo de medicamentos puede hacer que las encías sangren con mayor facilidad. En caso de que ocurra, se recomienda consultar con tu médico para comprobar que la medicación y dosis sean las adecuadas. La falta de vitamina K o vitamina C puede ser otra de las causas de las encías sangrantes, con lo cual es muy importante estar correctamente alimentados. Además de las descritas hasta ahora, las encías también pueden sangrar por determinados virus, hongos, lesiones, prótesis, aparatos mal ajustados, infecciones bucodentales, trastornos hemorrágicos o la leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. Tampoco ayuda en este sentido el tabaco, el alcohol, las dietas poco saludables, la diabetes o el apiñamiento dental. Una vez presentadas y expuestas las diferentes causas del sangrado de encías, vamos a ver algunas de las pautas para su prevención. Insistimos en que por lo general, si el problema es leve y esporádico, no hay que preocuparse, pero si es algo frecuente, conviene comentarlo con el dentista y buscarle el origen del problema. Tener una buena higiene dental es la mejor forma de evitar enfermedades y otros problemas relacionados con la salud oral. Una buena higiene pasa por lavarse los dientes después de cada comida y hacerlo con un cepillo de dureza media y con una técnica más suave y precisa, añadiendo el uso de hilo dental al menos una vez al día. Como comentábamos, puede que empezar a usar este hilo sea la causa de que la encía sangre, pero en pocos días se habrá acostumbrado. ¿Llevas prótesis dentales? Asegúrate que estén bien ajustadas. Una prótesis u ortodoncia mal ajustada puede llevar a que las encías sangren, por ello es fundamental asegurarse de su correcta colocación. En el caso de percibir cualquier anomalía en este sentido, se recomienda acudir al dentista para que lo ajuste como es debido. Llevar una dieta sana y equilibrada es fundamental para la salud en general, pero también puede ayudar a prevenir el sangrado de encías. Grosso modo, se recomienda controlar el consumo de carbohidratos y evitarlo de picar entre horas, ya que es habitual que no nos lavemos los dientes después de hacerlo. Ya son conocidas por todos las consecuencias que el tabaco y el alcohol tienen en nuestro cuerpo, pero estas sustancias también son muy perjudiciales para la salud oral. Además, el tabaco constriñe los vasos sanguíneos, por lo que puede enmascarar el sangrado de encías, el principal signo de alerta de desarrollo de la enfermedad periodontal. Ya decíamos que la gingivitis gestacional es habitual durante la segunda mitad del embarazo por los propios cambios hormonales que sufre el cuerpo, por lo que en este periodo se hace especialmente importante acudir al dentista con regularidad, fundamental para asegurar la buena salud oral. De igual forma, se recomienda extremar la higiene bucodental. Si no has podido prevenir adecuadamente o por si otros factores tienes un sangrado de encías frecuente y excesivo, entonces será necesario tratar el problema. Como siempre hay que tener en cuenta que la intervención dependerá del origen y de la gravedad del asunto. Si te ensagran las encías a causa de una gingivitis o periodontitis, la solución pasa por visitar al adontólogo, quien le realizará un tratamiento específico para cada fase de la enfermedad periodontal. Este procedimiento implica generalmente la realización de profilaxis periodontales, de tartrajes o curetajes, que es un tipo de limpiezas específicas para pacientes con esta sintomatología, etc. En los casos más avanzados, puede llegar a ser necesario realizar una cirugía periodontal. Si padeces esta dolencia, es importante que evites los enjuagues bucodentales que contengan alcohol, ya que pueden agravar la situación. Si necesitas recomendaciones sobre qué colutorio utilizar, tu dentista de confianza puede recomendarte el más adecuado para ti. Si el uso de medicamentos anticoagulantes o de otro tipo están derivando en un sangrado excesivo de encías, conviene comentarlo con tu médico de cabecera para buscar alguna alternativa. Nunca se debe de suspender el tratamiento o buscar otra opción por tu cuenta. Ya hemos expuesto que la falta de vitamina C o K está relacionado con el sangrado gingival, por lo que si es tu caso, puede ser aconsejable la toma de suplementos vitamínicos, siempre y cuando tu médico lo considere oportuno. Si te está sangrando la encía de manera excesiva, se recomienda humedecer una gasa en agua fría y aplicar presión directamente sobre ella. No se debe tomar aspirina, ya que aumentará el sangrado. No obstante, en estos casos, siempre es aconsejable acudir al odontólogo lo antes posible. Estas son algunas de las causas y tratamientos más frecuentes del sangrado de encías. Como decimos, un sangrado suave y esporádico no debería preocuparte, pero si tus encías sangran en exceso o de forma habitual, es importante que visites a tu dentista. Podría ser una señal de algún problema más grave. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo si te ha gustado y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. ¡Muitas gracias! Gracias. 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 Gracias.